Del 9 al 10 de noviembre se desarrolló el Seminario sobre Medicina Translacional de Laboratorio a la Cama del Paciente, organizado por el Área Biológica y Biomédica de la Universidad Técnica Particular de Loja. El seminario, enfocado en el establecimiento de vínculos de colaboración entre los investigadores básicos y los investigadores clínicos, tuvo como objetivo el compartir ideas y experiencias, así como explorar posibilidades de investigación en el campo de la medicina traslacional, la cual busca aprovechar todo el conocimiento generado en la mesa de laboratorio a través de las ciencias básicas para que éste sea trasladado a la sociedad y pueda tener una aplicación médica. Durante el mismo se dieron a conocer diversas investigaciones desarrolladas por docentes de la universidad en colaboración con investigadores internacionales, entre las que se destacaron las desarrolladas en el ámbito de la utilización de sustancias naturales y plantas medicinales para aplicación en medicina. El evento contó con invitados internacionales, como es el caso de César Compadre, catedrático de la Universidad de Arkansas para las Ciencias Médicas en Estados Unidos y profesor honoris causa de la UTPL, quien en su intervención manifestó... Se piensa internacionalmente y se sabe también en el Ecuador que la mejor manera de optimizar los recursos para la investigación es cuando los investigadores básicos conocen la dinámica clínica, cuando sabemos cuáles son las necesidades clínicas del país y podemos aprovechar los conocimientos de ciencia básica que tenemos para prevenir y tratar las enfermedades prioritarias del país.